San Serení Y siempre estaré y comí allí en San Serení Hoy me quedé en el monte con culí Con Juanito y Tarongí Siempre comiendo cuchí Ave María, ¿cómo comes San Serení? San Serení Sancere, 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 Sancere del monte San Serení del monte Mira cómo baila caramba con Miguelito Culín San Serení del monte Mira caramba, mira que me voy caramba con San Serení San Serení del monte San Serení del monte ¡Gracias! ¡Gracias!